Ok, mis queridos correlones, he creado una configuración competitiva para el nuevo Corvette Z06-2023. Vamos a probar su desempeño en las carreras callejeras de Horizon. No va a ser el coche más veloz en desarrollo de velocidad final, pero sí uno de los más suaves en los giros. Va a ser muy fácil de controlar y tiene una aceleración instantánea. Vamos a ver cómo se desempeña en estas carreras. Iniciamos el campeonato. En la ruta norte. Vamos a ver, hay buenos coches acá, buenos corredores. Espero, espero que se porte bien. Ok, tengo justo al lado otro Corvette. Ok, muy buena aceleración. Vamos a ver si podemos ir escalando posiciones. Hay que evitar el tráfico a toda costa. No quiero líos. Ok, me estoy acercando al McLaren. ¡Upa! Buen rebase. Y justo como te lo había dicho, es un coche muy suave de conducir. Se mete en la trazada muy bien. Se pega al asfalto. Y ahorita te explico cuál es el truco en esta configuración. Vamos a ver. Puede que me alcancen en la recta más larga del circuito porque no va a ser el coche más veloz, como ya te dije. Así que voy a perder allí rendimiento en velocidad punta. Pero vamos a ver si logramos aguantar. ¡Upa! Bien. Muy buena curva. No tuve que frenar allí. ¡Uy! Y aquí tampoco. ¡Vamos! ¡Uy! ¡No! ¡No! Me tuve que meter por dentro y allí el corredor se salió del punto de control. ¡Uy! ¡Uy! Me están alcanzando cuando yo estoy llegando al final. ¡Uy! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena! Ok. Completada ruta norte. Es posible que haya, de repente pude entrar en aquel punto de control donde me llevé la camioneta, de repente pude irme por fuera, pero no quise arriesgarme, necesitaba entrar por dentro de la curva y me encontré de frente con el otro corredor, lamentablemente. ¡Upa! Por cierto, que del 0% son buenos, de este equipo, del 0% son buenos corredores. Carrera callejera de Horizon. ¡Uy! Esta es difícil, ¿eh? Esta es complicada. Vamos a ver si logramos avanzar. Hay que tratar en la medida de lo posible los conflictos innecesarios, los empujones, cosa que no estaría fácil en Horizon. Vamos a ver. Justo a la mitad de la carrera es donde se pone difícil porque hay una curva muy cerrada allí. Vamos a aprovechar la aceleración para ir escalando posiciones mientras los coches están en transparente. No, cuidado con el tráfico. Vamos a ver. ¡Uf! Qué buen kit de tráfico, ¿eh? Me estoy acercando acá al Ferrari. Vale. esta es la curva que te digo vamos a ver si ya estamos en el 62% 82% estamos al cierre de la carrera parece que no tengo más velocidad que el Ferrari casi 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 superó al Ferrari muy buena muy buena carrera ok, los 2.0% llegaron ah, y están usando el mismo coche el Ferrari 458 ok, Nicola Knight tomó la delantera del campeonato en puntos con 36 y yo llevo 34 tendría que ganar tendría que ganarle la carrera a Nicolai en esta en esta última etapa para poder llevarme el campeonato pero no, la verdad, no pasa nada me encanta me ha fascinado la experiencia uy, remonte por los humedales muy buen cierre de carrera y creo que se incorporaron más pilotos a la pelea sí señor ahora tenemos un Viper del 2016 un Koenigsegg CC8S ufa, tenemos un Viper edición aniversario son puros coches meta que se han incorporado va a estar difícil vamos no 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 lo vi y me he llevado de frente me lo llevé de sombrero muy buen pase Nicola me ha pasado Nicola pero con una facilidad tiene mucha velocidad punta no uff cuidado allí bueno no pasa nada a pesar a pesar de las dificultades llegamos en la quinta posición bueno no no pasa nada se hizo lo que se pudo definitivamente nos hace falta un poco más de desarrollo de velocidad final pero puedes ver el desempeño en las curvas es espectacular la aceleración de este Corvette es instantánea es muy buen coche para tener un buen rendimiento en carrera y si tienes suerte de que no te toquen tantos coches metas tienes posibilidades hasta de ganar los campeonatos quedé en la segunda posición del campeonato con 44 puntos al cierre y Nicola llegó con 48 es decir 4 puntos más muy buena experiencia considerando que es la primera prueba que le hago al Corvette ya te voy a dar la configuración de tuneo para que lo pruebes tú también y me llevo un obsequio de 175 mil créditos para el banco que no cae en nada mal ok configuración de tuneo te pongo el código en pantalla 165 816 833 ahí tienes el código de tuneo de este Corvette Z06 2023 para carreras callejeras y te lo puedes llevar a carreras de asfalto en circuito cerrado estoy seguro que se va a desempeñar bien porque tiene la aceleración para ser muy competitivo esta es una configuración integral de acuerdo esta es una configuración integral que está usando un motor Racing V8 de 7.2 litros con super cargador está usando llantas de derrape ahí está el truco de allí la suavidad que tiene en los giros y tiene asistencia aerodinámica en la trompa como se ve allí para que pueda ser más suave a la hora de meterse o atacar las curvas también tiene asistencia aerodinámica en la cola con el alerón de fuerza ajustable que también le proporciona unos puntos adicionales para que la cola no se deslice tanto y el skin que puedes ver allí que es el skin de la versión GT del lanzamiento de la versión GT que lo encuentras en la biblioteca de la comunidad que lo hace ver así de sobrio y competitivo la verdad que se ve hermoso este coche así que bueno espero que lo tengas la oportunidad de probarlo y que lo disfrutes tanto como yo nos vemos en la próxima correlones chao chao que lo disfrute que lo disfrutó es la electrician y que lo disfrutó